desde el corazón de la diócesis conectados con cristo quien quiera salvar su vida la perderá quien pierda su vida por mí la encontrará hermanos como iglesia universal recordamos la dedicación de la basílica de santa maría sobre el monte esquilino en roma bonito día para edificar el sagrado de nuestro corazón para recibir al señor jesús y a los hermanos el evangelio de hoy nos invita a perder nuestra vida por jesús para encontrarla es en la entrega sin medida en el perdón en el amor en la misericordia que ha tenido jesús y sigue empleando con nosotros en que realmente encontramos el sabor de nuestra vida la rutina de los días odios rencores rivalidades prejuicios hacen de nuestra vida un caminar sin rumbo pero es con el divino maestro en que perdiendo nuestra comodidad ganamos el sabor de la vida como la basílica de santa maría en roma edifiquemos nuestros corazones para darle espacio al motor de nuestra vida cristo jesús dios los bendiga este es un programa desde el seminario mayor san carlos de san gil